¡Suscríbete! La Arida Y viene del desierto a ganar el torneo de la cabecín del tiempo Tiene mucho estilo Aunque debo admitir que parece tener cierta atracción por las sustancias Ya tú sabes Y sí, lo digo de broma Pero el parecido hippie es innegable Lo cual no es malo De hecho es genial para el modo fotografía Puede lucir muy cómica Pero también con mucho estilo desde el ángulo correcto En este particular caso no recomiendo transformación alguna Pero no se ve mal con cualquiera de ellas El conjunto para crearla es el siguiente El segundo conjunto del día de hoy es enviado por Thomas Bravo Nos trae un conjunto para la serie femenina llamado Doctora de la Muerte Conjunto precioso y no lo digo porque traiga la bata de 21 O bueno tal vez sí lo digo porque traiga la bata de 21 Y es que especialmente en el personaje de Thomas se ve muy adorable la bata Aunque con un poco de malicia debido a la ropa de Towa Que le da un pequeño toque diabólico No por nada lleva un nombre como ese Me parece una combinación poco habitual Pero sin duda perfecta Ideal para el modo fotografía Y también para combates en línea Creo que cualquier serie de habilidades le viene bien Aunque para la transformación Si lo dejaré a libre elección de cada uno El conjunto para crearla es el siguiente Los siguientes conjuntos fueron enviados por David Colorado Aquí les presento el orgullo del universo 7 Un conjunto para la serie femenina enviado por David Mismo que repite parte del conjunto de Towa Solo que esta vez en el pecho e igual que el conjunto de Thomas Este combina a la perfección con el pantalón de bola de dragón de cuatro estrellas Aquí por la tonalidad rojiza yo si recomendaría el dios rojo Creo que dicha transformación le viene como anillo al dedo Añadiendo también ráfagas de aquí Estas suman muchísimo al conjunto No me parece un conjunto malévolo Pero si uno muy rudo El mismo para crearla es el siguiente Vamos de inmediato con el siguiente conjunto de David Llamado el gordo instinto Un conjunto con aire cómico evidente Es de los primeros Si no es que el primero para el mayín masculino Que me envían Y debo admitir que me encantó No quedé entre los tres primeros Pero estuvo cerca De hecho me gusta más como se ve en el personaje de David Ya que sus colores mucho mejor Mientras que con el mío Aunque simpático Simplemente no es lo mismo Por eso no lo puse en el top 3 Aunque sigo admitiendo que me encanta desde el nombre Es un conjunto súper vaciado Y perfecto para el modo fotografía El conjunto para crearlo Es el siguiente Ahora vamos con Pablo Aguilar Quien nos envía su conjunto Para el segment masculino Llamado Renegado El pecho de Baby Es uno de mis favoritos Es difícil de combinar Sin embargo Es irónico que combine perfectamente Con otra pieza de ropa de Vegeta O mejor dicho Curios No son del mismo color Pero así lo parecen Incluso Para el más despistado Parecería todo de un mismo conjunto Lo cual Hace más genial el mismo La transformación ideal Es el Super Saiyan En especial la fase 3 Que le queda como anillo al dedo Al atuendo de Baby Y aunque me gusta más El conjunto en el personaje de Pablo También me gusta como se ve en el mío Muy colorido E ideal para el modo fotografía E incluso El modo historia El conjunto para crearlo Es el siguiente El último conjunto Antes de pasar con los tres mejores Es enviado por Ángel Es para el Saiyan masculino Y se llama Mecha Goku Un nombre bastante original Ángel dijo que se vería mejor Con mods Yo pienso que así está bien La idea se entiende Aunque creo que se ve mucho mejor En el personaje de Ángel Que en el mío De cualquier forma Me parece genial Con mucha personalidad Y sobre todo Un concepto original Digno de un lore de personajes La transformación ideal Puede ser cualquiera Pero mi favorita En este caso Sería el Blue Evolution Para combinar con la ropa De Metal Cooler El conjunto para crearlo Es el siguiente Y antes de pasar Con los tres mejores conjuntos De este capítulo Una disculpa para Pablo Aguilar De corazón Su conjunto llamado Furro Chango Fue de mis favoritos Pero por falta de piezas No pude recrearlo Una verdadera lástima Ya que el conjunto Me parecía súper cómico Y fácil De los tres mejores Pero no pude recrearlo Sin embargo Aquí le hago Su más que merecida Mención Antes de continuar Con el video Alerta de spam Te recuerdo Que si quieres salir En Facha y en Z Puedes enviarme Tu conjunto Ya sea a través De mi cuenta de Instagram O por mensaje privado En Discord Igualmente te invito A que te unas Al Discord oficial Del canal Donde podrás encontrar Una comunidad muy chida Llena de memes De calidad Gente con la cual Puedes jugar Y actividades En las que igual Puedes salir en videos Como Lunemes También sígueme en Twitch No tiene nada que ver Pero sígueme en Twitch Martín Arredondo Nos envía El tercer mejor conjunto De este capítulo De nombre Profesor H Es un conjunto Para el seren masculino Épico Se parece mucho Al protagonista De Breaking Bad Esto es más notorio En el personaje De Martín En mi personaje También le da un aire Sin embargo Su historia creada Por Martín Es la de que Era el seren más poderoso Durante la época romana Y por eso fue traído De esa época Para instruir A los patrulleros del tiempo O sea que básicamente Es la competencia directa De Mirri Scali Lo cual me alegra muchísimo Por acepto Con mucha personalidad Se ve genial Con la fase 3 Y en general Con cualquier set De habilidad El taclarlo Es el siguiente GC Fue el autor De este segundo Mejor conjunto Aunque dice Que es para trolear Su conjunto Para el seren masculino Llamado Don Comedia Es un conjunto Cómico Pero también Muy épico La combinación Es hilarante Pesiona Si se ve cómico Muy gracioso Pero también me recuerda A uno de los peladores Del otro mundo No solo por la cabeza De hongo Su aspecto Es tan llamativo Como el de aquellos personajes Con accesorios extravagantes Y colores Que contrastan entre sí Si usara más Al seren masculino Este sería sin dudas Uno de mis conjuntos principales Combina con todas las habilidades Y el mismo para crearla Es el siguiente Por último Mi conjunto favorito Del capítulo de hoy Es enviado por Matías Mano Quien nos envía Un conjunto Para la seren femenina Que al principio Parecía sencillo Pero en realidad Es bastante costoso De armar Sin embargo Vale completamente la pena Representa perfectamente Esta sección Pues sin importar Como sea tu seren femenina La hará ver Muy fachera Tiene un estilo de pandilla Muy notorio Y por lo mismo Creo que lo mejor Sería un set de habilidades Cuerpo a cuerpo No sé que transformación Se le vería mejor Pero no le pondría La fase 3 Para evitar que pierda Su característico gorro Como último punto A destacar Todas las piezas del conjunto Son de un personaje diferente Y aún así Todas se encajan De maravilla Sin lugar a dudas Mi conjunto favorito Por el capítulo de hoy Y el mismo para crearla Es el siguiente Antes de irme Quiero agradecer Especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De Mirri Scali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también Llegan a hacer comisiones Por si gustas Encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!